Muy buenas tardes, a ver, ¿qué más cosas nuevas tenemos? Pues muchas. De hecho, tenemos nuevas declaraciones de la Duquesa de Alba, unas palabras que hasta hoy no habían salido a la luz. Entre otras cosas, doña Cayetana reconoce que siempre le ha gustado coquetear. Bueno, ya veis cómo hemos comenzado nuestro programa. Bueno, pues tenemos más informaciones. Algunas de ellas, solo algunas, os las avanzamos en titulares ya mismo. Eugenio Ortega Cano se acaba de someter a una nueva intervención quirúrgica. Hemos hablado con su familia y nos ha contado en qué ha consistido. Una operación que ha tenido lugar, ya sabéis, solo un día después del accidente de tráfico en el que se vio envuelto el hermano mayor de José Ortega Cano. Hoy han salido a la luz nuevas declaraciones de la Duquesa de Alba. Algunas ya os las hemos mostrado, esas en las que reconoce ser muy coqueta. Pero hay más. Por ejemplo, ¿tiene la fórmula exacta? Atención, para que un matrimonio funcione. Y ella, que es tan generosa, la comparte con todos nosotros. Tomamos nota. Sí, sí, porque hay que contar muchas más cosas. Por ejemplo, que en el divorcio entre Sebastián Palomo Linares y Marina Danco, hay dos opiniones que nos interesan. La de Amelia Bono y la de Olivia de Borbón. Las dos estuvieron anoche en una fiesta llena de glamour. Esto también es buen cóctel, ¿a que sí? Pero qué ingenuas somos, no sé yo. Pero quizá había alguien, una ingenua más por ahí, que pensaba que después de haber cortado con Elizabeth Canalys, George Clooney no tenía nada en serio con su nueva novia. Solo os digo que si no fuera en serio, no hubiera posado con ella en el estreno de su última película. Ahí os lo dejo. Acabamos de hablar con un familiar directo de Fonsi Nieto que nos ha dado todos los datos referentes al nacimiento del pequeño Lucas, que por cierto... Ya habéis escuchado a la duquesa de Alba al principio del programa, que nos quedan además muchas más declaraciones de doña Cayetana con las que nos ha vuelto a sorprender. Y la verdad es que cada vez que habla nos da una lección de vida con vitalidad y optimismo. Vamos a escucharla. A la baronesa Thyssen le coincidieron ayer dos actos a los que acudió sin tener que dar muestras de que corría a los 100 metros lisos. Así es, la baronesa incluso demostró que ánimos no le faltan y eso que su relación con su hijo Borja no pasa por los mejores momentos. Os hemos mostrado parte de una fiesta que se celebró anoche al principio del programa. Pero es que ahora os la enseñamos con detalles porque fue una fiesta a la que asistieron tantos famosos que casi no te da tiempo de entrevistar a todos. Pero claro, como nosotros estamos tan acostumbrados, al final lo conseguimos y además nos lo pasamos muy bien. ¿Por qué ha llegado a lo más alto en el mundo de la moda? ¿Por qué es generosa y por qué le gusta pensar en los demás? Son tres de las razones por las que quizá Naomi Camel ha sido reconocida una vez más y ha recogido un nuevo reconocimiento profesional. Pero seguro que viendo estas imágenes que os vamos a mostrar se os ocurre alguna que otra más. Con ella nos despedimos. Mañana habrá más corazón. Chao. Chao.